Este es el mita que nos tenemos preparado ¡Diabra! ¡Apájame cuando uno lo manda para el carajo! ¡Apájame que está apichado! ¡Apájame que está apichado! Pero ya no le ha pasado a un cunto, ni a mí le ha pasado ¡Tos veces han apichado! ¡Justice vamos a allar con todos los ojos que nos han mandado para el carajo! ¡Estamos dios, frío! ¡Estamos en el centro deciastomente! ¡Estamos en el centro deputerife! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta va a comer los astros! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío!